Amén. 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 hermanos papadios maya habibakoso papanchik maya cuy la cuy papadios maya cuyacuyo yarih la ikuna china kachkani hirajka spaymir mananya wawai kanan tamuna spay ya palaman tayai kunipunita papakaila yaya kachungulti muawai ni spaymi dios taita baga suikone siete días de ayuno siku taroani y nas spaymi chaita tokoroni chaya yunuta y na ptingmi dios taita primar ikuam lado iperikurirung y nas spangmi y na primer man tapacham dios taita kim sakah wawai mantap khalyari munaga dios taita wawai papachankuna bilisimu ayta y nas spangmi kainaladui manchuray kamung y nas spangmi ni wang hawai kaita nispa hirap tingmi kawai kuni nyukha nyukha papacharanti say mi kachkau uklaunimpi uklaunimpi ronamas ikuna paregalawasan pacha jayimi kuyasai turi nyanya ikuna hawai kaita nispa nevating mi hawai kuspay pingha kuroni nyukha papacharanti say mi kachkau ordinario minosprecio pacha ning kunayang jayuna masi papacharigalawasan mi kachkau balurni uk angki maukachanyarigalawasan paskaskas sumak musok mi brillachkang kuyasai turi nyanya ikuna sapatu chakunapas jaymini wang jimaikimantata hualta chiraiki jayta kakai wawakuna kusaita amipakungi dispa hirap tingmi nyukha de papah manau falta wanchu peru padre jenayam servetamunayke nispa jenaspai minini peru papah jamnen kita manaman pula gagagra da wanchu planificacion familiar gamadamagra da wanchu jaypi purehkunan nispaikio jenap tingri mayden pitahtaitai kai warmiri espiritu santo andan sa kuchikak ampulia wan kuida kuchikas panispa itapuni jenap tingmi nyuan dios taita hija imatama pai tajajawanki taita dios manga kada unum kuinta tajarendenja imatama pai tajajawanki apah jenap kai pereza jenap pah jenap kai pereza nab kai pereza enki amah paikunatan paikunahar wancham rende siyondan nispa y las pang miniuan y acá que hay wala kunaka bendición y me que hay wala ikikunaka ni un apais kujero y me amames pala y aquí a uiway y acá ni un apais kujero y aquí a papachampi amayayake kujo hasta tercera parte kaman bendeces hay que wabay kibapachampi me koday kiepe koye kiepe neswa chaire mazantam dios taita kumplechkankai kama nozima enatai y agradece kui mampas dios taita nyugacho wabay konata la pachachina mi ngur pachakuna ma dios taita la pachachina mananya pachakuyo atinan kama mandamu manata mi familia y chukua ronavila si kuna mamami kajira chima dios taita jayimasa antam papa dios kumplechkanku yasay turyanay kuna porque dios taita kumplechkanku porque dios taita kajatum atinio kumplechkanku pachachulalatam rimanku yasay turyanay kuna hachchkau hachchkalmika imondopi huwatamipakuchkanku yasay taita kumplechkanku hachgalmika imondopi planificacion misan samia maria y kusplaykichi ases sen hachkanku y me cuenta de que Dios va a dar la rendición de Dios. Cada uno de ellos va a dar la rendición. Cada uno de ellos va a dar la bendición. El pastor para mí, el obrero para mí, con toda la lectura que se han apoyado en el cuidado. La planificación familiar. Los nuestros los los tidak aves, y los colegios y lees. Los colegios y los que nos los ayudan a hacer las leyes. Los colegios que se han apoyado, los colegios en el centro. La vida en las leyes. El pastor para mí, el pastor para mí, la tierra de Dios. Dios que nos han desvanecido, la muerte, el pastor para mí, la vida, y la vida. La vida, el pastor para mí, El pastor para mí, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y nadie que Estados Unidos quería, si puedo estirar, Ciertas cerradora en los百anos encima de los países, Desde escritas de Colombia. Adriana Comuné dijo Marconomia. La negra de donde iba yность no era buta. ¡Gracias! 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 ¡Mamantacho! ¡Achkame en gobierno manda buen chico suficiente! ¡Mamchay nacho! ¡Ate eneo Dios tatapukoy! ¡Ate eneo Dios pañal panen pejón jore! ¡Kachkangrahme oportunidad! ¡Ayuno van oración van más canque! ¡Sote que borrarampa! ¡Masca y Dios ta! ¡Kachkangrahme hatun cuyaco! ¡Dios magacho y gotequeja! ¡Sote que borrarikunan pa'koyasay toriyayayikunan! ¡Mamangme vendironkibawayikikunatah! ¡Pepamakimbe mkachkanglistam! ¡Jaikagramu haika kilumiko sampas kachkangmim! ¡Caipem pukupakuchkan pasturpa warming! ¡Caipem pukupakuchkan diakunakuna! ¡Caipem participachkaya payan miembro iglesiapikahkuna! ¡Caipem! ¡Caipem! ¡Caipem pukuna paja punta! ¡Caipem pukupakuchkan kakimpa spiseriskam correron! ¡Caipem pukupakuchkan kakimpa spiseriskam! ¡Caipem pukupakuchkan kakimpa pukupakuchkan kakimpa spiseriskam! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!